Yo solamente quiero bailar. A partir de hoy, yo ya sé que vos le querés elegir a Carlitos Orteñó, pero no, no, a partir de hoy, todos acá van a tener que chutar. Todas las llamadas, ponle la primera llamada, sí o sí. Es una imposición. Yo quiero bailarle. Ahí está. Completamos. No, no, completamos. Mirá quién vino, ¿eh? ¿Quién vino? ¡Vito! Estoy viendo doble, no sé. Me ha traído. ¿Qué pasó? Acá estoy yo. Mirá qué. ¡Carly! ¡Ah! Yo me cambié de vestuario. Yo ya estaba así esa mañana, in the morning. ¿Cuánta? No me reúne. Sí, a mí me reúne el tuyo. Son los Teletubbies. Son los Teletubbies. Son los Teletubbies. ¡Carlito salí ahí! ¡Es de calor! ¡Este calor! ¡Es de calor! ¡Después nos vamos a hacer la... ¡Salúdenle a la... ¡Ay, vos sos la palomita! Espéren, espéren, espéren. Espéren, espéren. ¡Marajo! ¡Silencio total! Vaya, elige a Carlito para que chute. Carlos va a chutar por el primer participante y vos ya no chutás más. Ya no chuto en toda la tarde. En toda la tarde. Después se le puede elegir una de las cas. ¿Por qué me se le surran así? Todos vamos a chutar una vez nomás. Todos podemos chutar una sola vez. Esa es la nueva regla. Después le pueden elegir. Una sola regla. ¡Recas, chuli! A vos, una vez nomás te pueden elegir. Ah, entiendo. Estamos de acuerdo. No es que Carlito va a chutar toda la pelota. No, se le censuró porque Zingla no quiere. Bueno, ahora hay otra regla. Le vamos a pedir encarecidamente. No llamen, por favor, porque si no se nos cortan las llamadas que tenemos al aire. Entonces, por favor, te pido, manda nomás WhatsApp tu audio, pero porfa no llames. Al que llámale es lo que vamos. En serio se les va a bloquear. Bueno, coloco la pelota en su lugar. La gente ya está, de hecho, con nosotros también conectado a través del WhatsApp. Así que vamos a saludar. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Todo bien. Hola, ¿todo bien? Me llamo todo bien. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo te llamás? Karen me llamó. Hola, Karen. Hola, Karen. Bueno, Karen, contanos con quién estás en casa. Yo nomás estoy. ¿Solita? ¿Solita? Hola, Karen. Bueno, está bien. Te vamos a hacer compañía entonces, Karen. Y aparte te vamos a regalar un premio seguro, porque sí o sí, a quien sea que le elijas. Mira, en el blanco tenés todos los premios. O sea, no hay más el cartelito que diga justamente siga intentando y nada de eso. Claro, sí o sí ganas. Sí o sí ganas. Hay premios sí o sí. Hay premios sí o sí. ¿A quién le elegís, amiga? Ah, es cierto. A Karen. Mira, Karen. ¿Qué otro vez, Karen? Karen, me acaban de decir ahora que si es que no le pego en el centro mismo, en este punto rojo que vale 500 mil guaraníes en vale de consumición o de productos, también te puedes ganar este vale de 100 mil guaraníes. Me encanta. Así que, si es que me elegiste a mí, quiero que me digas, ¿a dónde me juego? ¿Me juego al centro? Ah, no, ¿cómo él asume que ya se le eligió? ¿Ya eligió? ¿Cómo eligió? ¿Ya te eligió? Ah, yo pensé que ya te asumió. Claro. Sí, igual. Bueno, Karen. Un papelito le eligen. Te preparo, Karen. Me voy a jugar por vos al centro, ¿sí? Yo estoy seguro que vamos a ganar 500 mil guaraníes. Ojalá que sea así que deposita toda tu fe y esperanza en mí. Dale. Encarecidamente. Encarecidamente. ¡Vamos, Carly! ¡Vamos! ¡Vamos, Carly! No puedo tener una. ¡Vamos, Farly! Una prueba porque yo no pateé hoy en todo el día. No, 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 vale prueba. No, sin prueba de una. Sin prueba. Vale, parcita. No veo la cartita. Y remate en tres, dos, uno. Karen. ¡Vamos! ¡Vamos, Carly! ¡Vamos, Carly! Karen, tienes una segunda oportunidad. ¿Querés que me juegue o te quedas aquí con los 100 mil guaraníes? ¿Cómo? Tengo una segunda oportunidad. Si querés, lo vuelvo a intentar o te quedas con los 100 mil guaraníes de Vale. ¿Para qué? ¿Igual o más? ¿Igual o más qué? ¿Te quedas o jugás? ¿Jugás o te quedás? ¿Quieres el 100 o más? ¿Querés 500? Sí, jugar otro. Ok. No, sí, jugar otro. ¿Querés que me juegue? Bueno. ¿Vamos, Carly? ¿Querés que carlos? ¿Vale, Carlitos? ¿Juego entonces por vos, Karen? Ahí. Al medio, Carly. Ay, qué miedo. Vamos, que se puede. Vamos, que se puede. Tres, dos, uno. ¡Remate! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, Karen! ¡Sí, Karen! ¡500 mil guaraníes! ¡500 mil para vos los primeros mil manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! Un caldito encima, impresionante. ¡Me encanta! ¡Un caldito! ¡Amor! Ahora todos van a querer la caldito. Mira, toy, 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 toy. ¡Qué toque! ¡Qué onda! ¡Qué carly! ¡Gracias a vos, mi amor! ¡Gracias! ¡Me encanta! Este señor a su nombre. Antonia. Hola, Antonia. ¿Está la Antonia? ¿De dónde sos, Antonia? De Carahuatán. ¡De Carahuatán! ¡Qué gusto! ¡Me encanta! Es así tal cual, ¿eh? Porque en todo el país nos vende a lo largo y lo ancho del Paraguay y es por eso que también todos pueden participar y comunicarse con nosotros. Así que esta es la oportunidad. Antonia, nosotros, si es que te ganas un premio, te vamos a enviar hasta tu domicilio. Así que vos no te preocupes, Antonia. Bien, Antonia, ¿con quién estás en casa? ¿Quién te acompaña? ¿Cómo? ¿Quién está en tu casa? Mi hijo. ¿Tu hijo? Nos lo vamos a conocer a tu hijo. ¿Cómo se llama él? Hugo Javier. ¡Hugo Javier! ¡El número de dos de menado! ¡Chicas! ¡Qué muero! ¿Cómo le puso el nombre? Bueno. El gobernador, chicos, por favor. Más respeto. Bueno, vamos a jugar, Antonia. Ahora tenés que elegir a Kaz que estuvo practicando, afinando la puntería. A Kike. Kike, vení. Te puedo elegir a vos también. O a Natu. Preparo por las dudas. Oscar Pinto. Tenés cuatro opciones. Natu, Cachuli, Kike. Oh, yo soy tu última opción. ¿Está Oscar Pinto también? ¿A quién elegís, Antonia? Oscar también. A mí también. Oscar Pinto. ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Vamos acá! ¡Vamos Pinto! ¿Qué te escucho el día que no le pueden elegir más a Carlito? Que ya le metió en el video. Pero ¿sabes qué, Antonia? Allá voy. Allá voy. ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Esperarla. ¿Qué te hizo? Dejále a esa música, por favor. Esperarla. Poneme una... Poneme una... Poneme una... Poneme una... Poneme una... Poneme una... Por favor, tipo... Ahí está. Pero vamos a ajustar esto. ¿Se van a estar viendo en jean? Ahí está. ¡Vamos! ¡Que se puede, Pinto! Sonia, vos que estás en casa. Al medio. Al medio. Para... Para frisos. Pregúntale si por ahí prefieres que te juegue a otro lado. No va. Bueno. Yo confío en vos. ¡Adiós, primero! ¡En 3, 2, 1! ¡Era eso, era eso! ¡Wow! ¡Ya, ya, ya! ¡Ese es el rojo! ¡Espera un rato! ¡Qué es eso! ¡No, esperan! ¡Eso es el rojo! ¡Espera! ¡Es repetición, mire! Pero tiene una segunda oportunidad. La singla, vos pegaste esto más hacia abajo, por eso se pegó acá. ¡Claro! ¡Cierto! ¡Tonia, qué hacemos! ¡Cámara lenta, cámara lenta! ¡Es repetición, Pinto! ¡Mirá lo que fue ese remate, papá! ¡Ahí está! ¿Quién sos, Cristiano Ronaldo? ¡No existís! ¡Ya se pegó ahí! ¡Ahí, ay, ay! ¡Protestante Ronaldo! ¡Protestante Ronaldo! ¡Protestante Ronaldo! ¡Por este! ¡Sí, por este! ¡Protestante Ronaldo! ¡Protestante Ronaldo! ¡Ay, sí tocó, tocó! ¿Quiere otra oportunidad? ¡No, no! Pero pregúntale, pregúntale si es que... ¡Antonia, qué hacemos! Nos quedamos con los 100.000 guaraníes de Vale o intentamos... ¿Puedo romper una luz? No sé qué hacemos. ¡Ay, acá se quema algo, Oscar! ¡Ah, se quema algo! ¡Vale otra oportunidad! ¡Antonia, si querés! ¡Sí, otra oportunidad! ¡Ahí está! ¡Porto! ¡Vuelven, Pinto! ¡Ahí está! ¡Jale, Pinto! ¡Veamos Pinto hoy! ¡Ven vos, Pinto! No, en bancarrota vive la tarde. ¡Vuelven, Pinto! ¡Remata, Pinto! ¡Vuelven, Pinto! ¡En tres, dos, un, gotta revampar! Igual te ganaste 100 mil guaraníes. Ahí está. Igual nos quedamos con 100 mil guaraníes, Antonia, así que... Oscar estuvo caldo, boludo. Can Yulia, te termina eso, por favor, se está quemando. Antonia, ¿nos escuchás? Sí. Le ganaste un baile de 100 mil guaraníes. Bueno. Vamos todavía. Espera, espera, Antonia. Por culpa de Oscar. 100 mil de arriba del cielo. El cielo de arriba. Ahí estamos, Javier. Hasta aquí para Guatagui, capaz ya sea. Iba a ser 500, pero no pudo hacer a Oscar. Te mandamos un beso y a toda la gente de por ahí. Sí, saludos, saludos, doña Antonia, gracias. Emocionantísima. Ahí está su hijo, ahí está el hijo también de Antonia. Vamos a pegar. Bueno. Chicas, tenemos otro participante de Viva de la Tarde para el Chútale. Vamos a ver a quién le eligen. Aquí están las niñas. Ay, qué bellas. Hola, hola, ¿cómo están, chicas? Viva de la Tarde, 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 Viva de la Tarde. Este, a menos que sean hermanas, capaz también. Hola, me llamo Cintia. Hola, Cintia. Hola, Cintia. ¿Cómo se llama tu hija? Keila se llama. Hola, Keila, ¿cómo estás? Mi sobrina es. ¿Ah, tu sobrina? Mi sobrina. Hola. ¿Qué tal, Keila? Bueno, yo voy a hacer algo, por más que singla, después me va a retar y vengo acá al medio. ¿Sabes por qué? Porque me encanta la actitud. Esa es cuando te llamamos y festejás. Así que, Oscarcito, vení acá, amigo. Venga, por acá. ¿Qué van a hacer? Porque es tu hija de casa. Amiga, elegí quién querés que chutes. ¿Carcito, Orteñado o Oscarcito? ¿Cómo elegís? Elegí entre esos churrasos. Entre dos chutazos elegí. ¿Quién querés que chute a cola? O, además, ya que tenés dos oportunidades, lo que puedes hacer también es elegirnos a los dos. Yo chuto y Oscar chuta. Y el mejor, bueno, el que, quien, bueno, vos elegís cuál de los dos te gusta. Ah, sí. Ahí está. Primero, Carlitos. Bueno. Ahí está. Y segundo, Oscarcito. Ya está. Ya está hecho. ¿Cómo, Cintia? Dale. Me preparo. Dice, así tiene que ser cuando le llamamos. Así de agujo. Una de este, una de este como Natu, la Colo González, la que necesitamos. Cintia, prepárate y quiero ese aliento también desde casa. Vamos a jugarnos por los 500.000 barniz. Vamos, vamos, vamos. Ojalá que así sea. Ahí se dé. Bueno. Oscar, por la duda, vos entras después. Obvio, calentándole acá. Dale, papá. Él es el ámbito. Ahí, mira. Pégale con todo. A ver. ¡Vamos! ¿Qué está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? No te he de poder. Dice que, espera. No, no, toca. Puede ser. Tiene que quedar en el rojo. ¡Hola, pero ojo! Bueno, pero ahora le toca a Oscar. Por lo menos ya tenés 100.000 guaranías a tu favor, Cintia. ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, Oscar! ¡Fuerza, turista, Italia, marco, chito! Bueno, ahí estoy. Esta es la música de Pinto. Vamos, Oscar. Esta es Pinto. Vamos, Pinto. Esta es la música. Dale, Pinto. Dale, Pinto. Esa es Pinto, Pinto. Me mata, Pinto. Vamos. No, eso no sea. Pero salí, salí, salí. Vean, vean que... Ay, mirá. Dale, Oscar. Vamos, Pinto. Vamos. Dale, Oscar. Dale, dale, dale. Felicidades, Cintia. Cintia y Keila, felicidades. Gracias. Felicidades. Oh, qué me encanta. Felicidades, porque le mandamos a los 500. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien y ustedes? ¿Quién es la gordita? Dios mío, ese cachetón Esa cachetona Mi princesita ¿Cómo se llama tu princesa? ¿Y cuántos meses tiene? Tiene dos meses Se llama Isabela Nicole Para comerle los cachetes Me imagino que se quedó así después de tomar titi ¿Sí o sí? Es mágico Bueno, entonces no vamos a hacer mucho ruido Acá es livianito nomás Bueno, mami hermosa ¿Por qué le tenés a esa gordita preciosa? Yo me imagino que le querés elegir a uno o dos O a Oscar o a Carlitos para chutarla También le puede elegir a ustedes ¿O a quién le querés elegir? ¿A Quique? A Oroya o Silvisa A Oscar A Oscar Bueno, Oscar Si la se revuelve tu vida Le va a revolver el castellín Deja tu guiso, tu tallarín Ahí dejamos el tallarín Sin hacer mucho ruido Para no despertar la hora Que están Bueno Vamos, Pinto Perdón, no estaba prestando atención Porque estaba probando el plato ¿Tu nombre cuál era? Sigue siendo Sí, claro, sigue siendo Natu, ¿cómo se llamaba? ¿Tu nombre? ¿Nos estás escuchando? Decime cuál, cuál, cuál ¿Es tu nombre? ¿Me respetís tu nombre, por favor? ¿Cuál era tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Natalia Natalia Ahí, perdón No estaba prestando atención Porque estaba en la cocina Ahora sí, Nati Vamos por el premio Vamos, Nati Tengo feo, Oscar ¿Qué más? Oscar a probar ¿Qué más? Oscar Remata, Pinto Vamos, que se tiene ¡Epa! Eso, Oscar Dame una oportunidad Nati ¡Esta es la bocata Para el Oscar Dale Vamos a ir Vamos a ver ¡No me levantes! 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 Ahí estoy Bueno Ahí nos vamos A ver qué se puede ¡Epa! Espera, Sigla No puede pasar esto Que repitan todo eso Esto hay que repetir Esto hay que repetir Tienes que repetir Hay que repetir Sigla Hay que repetir Por ejemplo, está pegado bien abajo Este está pegado a la mitad Y pegó acá Hay que repetir ¡Rápido, rápido, rápido! Dale, nada, Sigla Que se repita Dale, dale, repetí Claro Hay que ver Ahí está el repe Ahí tenemos repe Sí, hay que repetir No se puede por el coso Tiene que subir más Última oportunidad Última oportunidad Guarda que si sale otro 500 El azúcar de Sigla es pro, pa Basta, basta ¡Pinta! ¡Vamos! ¡Pinta, pinta! ¡Vamos a pintar! El último ¡Ah! ¡Y quedamos! ¡Semel, semel, semel! No, no Tenés para elegir, Nati ¿Tenés el kit de la pradera ¿O querés el kit de Zeta Calmil? ¿Cuál te gusta, Nati? De la pradera ¡Perfecto! ¡De la pradera! Este es el momento Le saludamos ¡Hola! ¡Holi! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamás? ¡Ascoro! ¿Cómo? Ahí se entrecorta un poco Amor, ¿puedes repetir tu nombre, porfa? Liz Romero ¡Hola, Liz! Bueno, Liz Romero ¡Hola! ¿De dónde sos, Liz Romero? Sí Sí, dice ¡De cambiantá! ¡De cambiantá! Perfecto Bueno, Liz Romero ¿Quién querés que chute por vos? ¡Carlitos! Ahí está ¡Carlitos! 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 Antes que Cicla se dé cuenta De lo que estamos haciendo Bueno, Liz Sí Gracias, Liz Gracias por elegirme, Liz Te mando un beso enorme Y ojalá podamos ¿Por qué no? Este... Ganar otros 500 también Así que yo me voy a jugar al centro Al centro Sí Alejá un poquito el teléfono Me dice producción Para que no... Para que te veamos la carita Alza un poco más y paciente. Ahí está arriba. Ahí está, ahí está. Ahí está, Liz, perfecta. Me juego a los 500 mil guaraníes, ¿está bien, Liz? ¿Está bien, Liz? Sí. Dale, vamos. Tengo dos oportunidades por las dudas. Si no le invoco al centro mismo, podemos jugarnos en la segunda, ¿vale? Vamos, cariño. Sí, al centro. Bueno, al centro. Vamos, vamos, vamos. Ok. Mirá que voy a ser mi, ¿eh? Ahí está. Ahí basta, él está nula. Claro. Ahí me juego. Es a Cali. Me juego por los 500. Vale, par. Es a par. Ay, ay, ay. Casi. No va a ser. No más. Hasta ahora tenés 100 mil guaraníes o mentovic. Vos podés elegir o si querés me juego de vuelta. En la segunda oportunidad. Jugar de vuelta. Ok. Atáte los cordones. Mira, acá está el problema acá. Sí, atáte los cordones. Acá estaba Cassandra el problema. Mis cordones estaban desatados. Así que. Vamos, cariño. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora qué tal. Ah, ese vale de 500. Me preparo. Me preparo. ¿Qué tal me veo ahí, Liz? Muy bien, de verdad. Es hermoso. Muy bien, hermoso. Ay, qué le pasa. Qué le pasa, Liz. Te juego por vos, Liz. Si es que acierto, si le emboco en el centro los 500 mil guaraníes, compartimos. Vamos, 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 vamos. Qué pena. Es mil guaraníes este ganante. Está bien, Liz. Vale, súper bien. Yo solamente quiero bailar.